ah yo también yo sé que tengo que quedar con tibu es como yo no puedo hablar Vamos a ver si tú le hagas mejor a la gente, para que no me hagas algo porque estoy sudado. Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo, porque la gente no tiene dinero. Diosito, este día estás pésimo. Pésimo, porque me voy a intentar la gente. Vamos, 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 guarde ese celular, vamos a trabajar. Es hora de trabajar, vamos. Lo que de eso va más ahorita. ¿Más ahorita? Mira cómo están los calderos ahí, que no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces no tenemos cuarto y yo necesito comprar una cosa, vamos a trabajar. Porque párense de ahí, ven. Ahora te voy a ir ahí, vamos a trabajar. No me has sentado ahí. Te voy a comer la casa, ¿sabes por ti? Porque tú no me has sentado ahí. ¿Cómo te dejas eso para morir? No. Bueno, porque tú eres muy desesperado. ¿Desesperado? Desesperado. Mi padre, me ha ayudado por parte de aquí, está complicado. ¿Qué le da Mate 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 ? Dice que la gente se va a enf mnie al lado receiver, que no lesiva nada. Ja, haz tu mano. No, no, gracias, mi doña. Se lo voy a agradecer muchísimo. No, no, está bien. Usted operó con algo para Dios que se lo pague. Amén. Gracias. Poncho, loco. ¿Cómo nos fue hoy? ¿Viste? ¿Viste? Yo vi que la mujer dio algo ahí. Y eso es comenzando, nada más. ¿Dio algo rendido? Pero dio algo rendido a la mujer? Sí, sí, dio algo ahí. Ojalá que nos vaya bien así. Sí, sí, vamos a seguir trabajando. Saludos, señor. Hola, hola, hola. ¿Usted cree que usted pueda cooperar con algo, pa? La medicina de mi hermano. Oh, sí. Tengo 200 pesos aquí, déjame darte 100. No, no, lo que usted pueda, señor. Está difícil. Que Dios me lo ayude por ahí. Está bien, gracias, gracias. Debe con Dios. Ok, gracias. Gracias. Saludos, señor. Saludos. Saludos. Señor, ¿usted puede ayudarme con algo ahí para la medicina de mi hermano? Mire, patrón, pues yo me estoy poniendo el pico de la gorra. Póngase a trabajar para que ayude su hermano. ¿Qué tal? Está bien, señor. Gracias. Gracias, gracias. Mateo. Más fiel. Más fiel. No fue bien, la mamá me hizo eso. El camino entero me hizo eso. No, no me enséñan. No sé ni. El cuarto loco, no fue bien. Sí, el cuarto loco. Está yendo el cuarto. Más fiel. Más fiel. Más fiel, bien, 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 bien. Como? Si nos sigues yendo así. Eso es lo que yo te digo. Vamos. Saludos, señor. Saludos. Ahí si usted me puede ayudar ahí con algo para mi hermano que está enfermo. ¿Qué usted necesita? Lo que usted pueda. De dinero ahí, que mi hermano está complicado de salud. Necesita unos tratamientos. Gracias. A ver si usted lo puede ayudar. Gracias, señor. Que papá Dios se lo pague. Muchas gracias. Dime, ¿cuánto te dio? Me dio 150. Ok. Vamos a ver. Vamos a pedirle a aquel que está allí caminando. Saludos, joven. Saludos. Saludos, buenas. ¿En qué le puedo ayudar? A ver si usted me puede ayudar, por favor. Con la medicina, mi hermano, portando algo, por favor, que está complicado de salud. Guau, si estoy viendo la situación. Pero en verdad, yo quisiera ayudarle, pero es que no tengo dinero. No tengo. Pues no importa la cantidad que sea, señor. Si usted puede ayudar conmigo. Con la mínima que sea, no importa. No es que no tengo. Vamos a ayudarle, que yo tengo comida en mi casa. Vamos para allá, comete a mí. No, no, señor. Nosotros no necesitamos comida. ¿Usted le puede servir con eso, con un plato de comida? No, no, está bien. Está bien. Muchas gracias, muchas gracias. A Dios que lo cuida. Guau. Es terrible la situación que está pasando con él. Yo le doy gracias a Dios porque siempre me da el pan de cada día a mí. Guau. Saludos, mi señora. Saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Quiero ver si usted me puede ayudar con algo, por favor, para la medicina de mi hermano, que está complicado de salud. Ay, mi amor, no tengo. Mira, lo que tenía lo gasté ahora mismo. Compré este maní. Si lo has tenido con mucho gusto. No importa que sea poco, señora. Yo recibo... No, es que no tengo, amor. Mira, en serio, no tengo nada. No, pues está bien, entonces. A papá Dios lo se lo pago. Gracias, mi hijo. Ojalá y consiga algo. Gracias. Espérate, 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 espérate. ¿Qué fue? A ver si se fue la mujer. Padeciste porque, mira, este señor me tiene muy cansado y hoy no hemos conseguido nada. Más que los 150 que nos dio el muchacho. Ajá, pero todos los días no son buenos, manín. ¿Qué no son buenos? Yo estoy sudado, eh. Yo también estoy sudado. Yo sí que tengo que cargar contigo ahí en ese sitio buena. Vamos a ver si... Como yo no puedo hablar, vamos a ver si tú le hablas mejor a la gente, para que no dé algo, porque yo estoy sudado. Manín, yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo, lo que pasa es que la gente no tiene dinero. Vamos a ver. La gente no tiene dinero. Que este día está pésimo hoy. Está pésimo, pero tú debes entender, la gente no tiene dinero. Pues bájate, loco, tú me estás viendo. Bájate, bájate, bájate. Que me baje así, si hay gente ya está ahí, me pongo. Creo que hay gente que en el suelo, 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 suelo. Vayan a ver. Si tú me puedes ayudar con algo ahí, por favor, para la medicina de mi hermano. Bueno, joder. Miren, aquí hay 50 pesos, no es mucho, pero... No, no, no le pare, pero... No hay nada, verdad. Lo que sea que tú nos ayudes, está bien. Está bien. Vayan con Dios. Vayan con Dios, bonito. Yo que se los pago. Saludos, joven. Saludos, bueno. ¿En qué le puedo servir? Yo le puedo hacer una pregunta. Claro, claro. ¿Usted me ha visto por aquí esas dos personas? Sí, incluso yo lo vi en la segunda calle de aquel lado. Ok, muchas gracias. Y cuídense de esas dos personas que son dos estafadores. ¿Cómo? Sí, están haciendo lo mal hecho. Muchas gracias. Guau, guau. Yo que lo quería llevar para mi casa con Melody. Gracias a Dios que no lo llevé. Me habían robado. Espérate, espérate. Yo lo que yo te voy a decir a ti. Los otros por aquí somos dos fichas como sea. Tenemos que movernos de aquí. En verdad, tú tienes razón, loco. Tenemos que movernos de por aquí. No, 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 no. Pero aquí son los dos que yo vi esta mañana en el sillo de ruedas. Pero hoy sí está mejor que el que lo está reempujando. No, no. Es verdad que la vida hay que ganársela, pero no así robándole a la gente. Bueno, joven, quiero hacerle una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted me ha metido estas dos personas por aquí? Oh, pues yo los vi por ahí por el mercado, incluso hasta $10,50 pesos. No, no tenía que hacer eso. Ustedes son dos estafadores. Ay, mi madre. ¿Usted me vio que los vio por ahí por el mercado? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Saludos, joven. Un saludo. ¿Usted le puede hacer una pregunta? Claro. ¿Usted me ha visto estas dos personas por aquí? Tenga cuidado con esas dos personas. Esas dos personas son dos estafadores. Ah, ¿usted lo conoce bien? Sí, yo lo conozco. Mira, ese ande en la silla de ruedas ahí. Ese ande en la silla de ruedas ahí. Está más sano que cualquiera. ¿Y usted va a parecer la dirección de esas dos personas? No, yo no sé dónde ellos viven, pero es un ratito. Ellos le quedan por ahí arriba. Tienen que estar por ahí. Ok, muchas gracias. Se me cuida por ahí. Pero ven acá. Es que yo no voy a dar con esta gente hoy. Yo he andado todos los barrios, toda la esquina. Y no puedo dar con esa gente. Pero ven acá. Pero estos son estos dos los peces que yo ando buscando. Pero ellos van a venir para acá a pedirme. Se les va a acabar y tapar a la gente. Me les voy a sentar aquí. Güey, güey, güey. Vamos a pedirle a ese que está allí. Mira, ese es el último. Ya, ya yo estoy cansado. Vamos para la casa después de ese oíste. Y así sigue así. Saludos, señor. Saludos, muchachos. Sí, yo le tengo algo. ¿Qué? Usted está teniendo por estafadores. Güey, 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 güey. Muy bien, muy bien. No... No... Gracias.